Música Cuatro años después de dejar los pinos, la expareja presidencial reapareció lejos de las paredes del centro Fox para dar una rueda de prensa en la Ciudad de México. Y claro, esta no podía ser en cualquier lugar. Música El movimiento en el casino español estaba coordinado por Ana Cristina, la hija mayor de Vicente Fox. Pero como ninguna organización es perfecta, Fox sacó su lado paternal para llamarle la atención. Música Superado el tropiezo, el expresidente se concentró en promover el primer festival cultural España que se llevará a cabo la primera semana de mayo en su rancho. Pero a Marta le preocupaban otras cosas. La comunidad de San Cristóbal, donde se encuentra localizado el centro Fox, un lugar plenamente accesible a menos de 30 minutos del aeropuerto internacional de León. Todo lo contrario ocurrió cuando fue el turno de la ex primera dama. Y desde luego estamos dispuestos y contentos de poderlos atender, Vicente, su servidora, y muy gustosos de poder recibir a todos aquellos que asistan de manera particular a la cena, pero también de manera general a todos los eventos que a partir de esa noche el centro Fox va a ofrecer a toda la comunidad mexicana, a toda la comunidad española, donde disfrutaremos, pero además apoyaremos a esta causa de las ventas. Justo cuando se daba el programa de este festival, vino un segundo lapsus. El festival España Legado Cultural en Centro Fox se inaugurará en San Cristóbal de las Casas el próximo viernes 7 de mayo a las 19 horas. San Cristóbal de las Casas Antes de irse y para no meterse en más problemas por su apoyo a Xochitl Galvez, Vicente Fox hizo lo que creyó mejor, no abrir la boca frente a las cámaras que le pedían una entrevista. Licenciado, ¿nos regalas cinco minutos, por favor? Bueno, uno. ¿Un minuto? ¿Un minuto, licenciado? Con imágenes de Juan Carlos Martínez para Milena Noticias. Liliana Sosa Le quitamos un minuto, licenciado, por favor. Gracias.